¡SALUDOS LOCANES Y LOCONENSES! Yo soy el Locon Gamer Vamos a empezar con novedades Sobre el mundo de los videojuegos Inmediatamente vamos a empezar con la colaboración De Nintendo con Lego con Animal Crossing Ahí estará viendo, solamente dura como 30 segundos Pero ya se viene la colaboración Hay colaboración creo que con Zelda, con Mario Y van a seguir habiendo más colaboraciones Entonces que sigue funcionando este tipo de acuerdos Entre Lego y Nintendo Pasamos ahora con el nuevo anuncio de Commandos Origins El clásico de los clásicos vuelve Y llegará prácticamente para Playstation 5 Serie X, Serie S y PC Y día 1 en Game Pass Ahí estará viendo el trailer del anuncio Entonces que interesante Llegará para 2024 Entonces que vuelve el videojuego de estrategia clásico De los clásicos Me alegra volver a ver Un juego tan clásico como Commandos Creo que es de un estudio De España el videojuego No sé si todavía le pertenece Pero recuerdo y creo que era El original era un estudio español Ahí está No recuerdo el nombre pero Vuelve, 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 vuelve Commandos Gran videojuego de estrategia Pasamos ahora con otro anuncio Y es que se acaba de anunciar Un videojuego de aventura De ciencia ficción Estamos hablando de The Others Y es que viene de 11 Bit Studios Llegará en 2024 Llegará para Xbox Series Playstation 5 y PC Interesante, ¿no? Hay gente que dice que sería Un Starfield 2 o algo así Pero se ve interesante este videojuego De aventura ciencia ficción Pasamos ahora y es que Sony Pictures Core Llegará a Playstation 4 Y Playstation 5 el día de hoy Es una aplicación que permitirá Compras y alquiler de películas Para los miembros de Playstation Plus Extra y Premium Tendrán acceso a 10 películas gratis Algunas serán como Resident Evil Entre muchas otras Entonces que se ven beneficiados Los miembros de Playstation Plus Extra y Premium Entonces que bueno No sé quién Bueno, se alquila todavía, ¿no? Hay tantos servicios Pero si te lo cubre Extra y Premium Por lo menos Sony le está dando algo Porque ambos servicios Para mí, ninguno de los dos Valen la pena Y si le agrega cosas Por lo menos Bueno, luego de aumentar el precio Algo es algo Aunque todo el mundo tiene Netflix Tiene HBO O tiene Disney Plus O tiene Hulu O tiene Ah, tantas cosas Pasamos ahora Y es que Cyberpunk 2077 Acaba de vender 25 millones de copias Esto es oficial De la propia Página de Twitter De Cyberpunk Entonces que muy interesante Ahí estará viendo algunos datos El videojuego vendió 3 millones ya Y de esos 3 millones Ahí está viendo las plataformas El PC El PC es el 68% GeoG que es su tienda 10% Series X, Series S 13% Y Play 5 Un 20% Veo la diferencia Muy mínima Entre Xbox Y Playstation No para la diferencia De consola que hay Pero el PC Bueno, el PC es La plataforma Principal de este juego Ya se demostró Con la primera entrega Cuando incluso Se sacó De Playstation Y creo que aún así El videojuego vendió Como 15 millones Entonces que Así está la cosa Un dato interesante Y es que La página SteamDB Decía que el videojuego Tenía 25 millones Ahí estará viendo En pantalla En las estimaciones Y Tiene 25 millones Y hablé de esto De Starfield Y es que la página Dice que tiene 6 millones y medio Y mucha gente Dijo que era mentira Entonces que La página Ya estaba diciendo Que Cyberpunk Tenía 25 millones Y no se equivocó Y se acaba de anunciar Los 25 millones Entonces quiere decir Que solamente En Steam Starfield Anda Por los 6 millones De copia Wow Que fracaso También se acaba De actualizar El videojuego La versión 2.01 Entonces que esto es todo De Cyberpunk Por el momento Pasamos ahora Y es que Ubisoft Le agrega De nubo Desde el primer día Un parche lanzó Con de nubo Entonces que tiene Otro también Otro DRM Ubisoft Acaba De blindar En pocas palabras El Assassin's Screamer Que mucha gente Dice que ya Bueno No le gusta El clásico Y le gusta El de rol Habrá gente Yo soy más Del clásico Que el de rol Intenté jugarlo Pero se me hace Un poco pesado No sé Pero le daré La oportunidad Lo compré Los tres Tanto el Origins Tanto el Odyssey Como el Valhalla Pero bueno Ubisoft Protegiendo su juego Pero a quien más Está jodiendo Son a los Verdaderos Compradores Pasamos ahora Y es que Todo el personal Del control De calidad De Dragon Age Que formó Un sindicato Fue despedido Trece contratistas Abandonan El proyecto De Bioware Entonces que yo Crearon ahí Lo que era Un sindicato Venga Aquí nadie Va a abusar De nosotros Le dijeron Ah sí Sí Créenlo El sindicato Sí Créenlo Después Ah sí Sí Uop Para la calle Bueno Esto del mundo De los videojuegos Y los sindicatos No No se lo aceptan A muchos Es complicado Entonces que Bueno Todavía no se sabe Que va a pasar Con Dragon Age 4 Pero Veremos si el próximo año Ya hay fecha Hay noticias Este juego ha tenido Un desarrollo Algo caótico Porque supuestamente Iba a ser de una manera Luego se reinicio Y bueno Se anunció hace tiempo Pero Por lo menos el proyecto Sigue adelante Y no está congelado Como otros No que lo congelan Pasamos ahora Con Alex Ahí estará viendo el tweet Y este es Ex desarrollador De Ben Studio También de Deviation Game También de Amber Lab Amber Lab Creo que son los De Kena Él dice Que él tiene fuente Que le dijo Que Sony Pictures Se hizo Con los derechos Para película Y serie De las IP De Konami Castlevania Metal Gear Y Silent Hill Pero él dice Que no sabe Si en el contrato Está incluido Videojuegos Pero según su fuente Lo que él dice Entonces que Bueno Sería interesante ¿No? Sería interesante Ver Si esto es verdad Es lo que él Dice Dice que Luego con otro tweet Según mi fuente Sony Quiere distanciar El segmento De máquinas De Konami Y de otras IP Como E-Football Y Yu-Gi-Oh Eso es lo que él dice Ya se verá Si es verdad Tómelo con pinza Eso se lo dijeron A él Y él Dice eso Entonces que Sería interesante Ver a Sony ¿No? Haciendo una película De Castlevania De Metal Gear Y de Silent Hill Pero Hay que ver Si tiene los derechos De videojuego Que creo que le costaría Mucho dinero Eso Tener todo El pack De todo eso Pasamos ahora Y es que Hay una filtración De Naurido Y su próximo videojuego Se dice Que su próximo videojuego Será un shooter En tercera persona Similar A Mass Effect 2 Donde vamos a tener Bueno Podremos seleccionar Compañeros Y bueno La trama tiene que ver Con un sistema solar Donde hay un ojo gigante Una estrella Es como del espacio Y bueno De momento Se anunciará Este año Supuestamente Solo para Playstation 5 Eh Sin una versión De PC En cuestión Al multijugador Eso es de la 9P Lo que le hablé Ahí estará viendo Por parte Según El multijugador Actualmente Tiene graves problemas De desarrollo Pero está cerca De completarse Podría salir El año que viene Según se dice Pero si Todo el mundo Lo están Despidiendo De allí Se juega Como The Last of Us Parte 2 Pero es un multijugador Con mapas Enormes Y una mecánica De campamento De supervivientes Personal Es uno de los 15 videojuegos Encargado Por Jim Ryan Tipo servicio Y ya Para lo que sería The Last of Us Parte 2 Aproximadamente El año que viene También para PC Unos 6 meses Después El próximo año Viene una versión Remasterizada Y 6 meses Después Llegaría a PC Principalmente Mejora gráficas Con respecto Al original Un DLC Va a tener Sin historia Y costaría 70 dólares Señores Y si lo tienes Para Playstation 4 La mejora Te cuesta 10 dólares Supuestamente Tome esto Con pinzas Esto es Supuestamente Un leak Una filtración De Naurido Su nuevo IP El estado Del multijugador Y también El remaster De The Last of Us Parte 2 Pasamos ahora Y es que Sony sufre Otro ataque Señores Es la segunda vez En menos De un mes Y es que La empresa Ha contactado Tanto A empleados Actuales Como Antiguos Y sus familiares Sobre una Violación De Sirve Seguridad En los últimos Meses En este último Se han producido Dos Sony Sony Ya empieza A enviar Y dice Que puede haber Datos Comprometedores O con Datos que pueden Ser utilizados De Empleados Actuales Y de Antiguos Empleados Entonces Que es verdad Lo de Bueno La El hackeo La El silver El silver El silver Atake Hay datos Comprometidos De empleados De momento Sony habla De eso Hay que ver Si hay otro Tipo de datos Claramente Se está hablando De leak De la De naurido Puede que Estos datos Sean de allí Bueno No lo sé Pero Está saliendo Información Interesante Luego de esa Supuesta Bueno Filtración Entre comillas Pero fue Hackeo Entonces Que bueno Hay que tomarlo Lo de Lo que hablé Del bloque pasado Hay que ver Porque siempre Se dice cosas Pero lo que Si es real Lo que Si Es verdad Sony Ha sufrido Dos ataques En menos De un mes Y bueno Así está La cosa Parece Según La propia Sony Vuelvo Y repito Está Comunicando A los Empleados Para que Sepan Que cambien Todo Porque Se pudo Comprometer Datos De ellos Entonces Que Bien Señores Eso es Todo Nos vemos Hasta El próximo Video Que cambien Gracias por ver el video.